Después dice que identifiques las diferentes. Está chido. Sí. Good night, teacher. Good night, teacher. Ah, no, no voy a ahorita. Ah, pues sí, repaso, vamos a hacer. No, no lo oímos. No. Oh, my God. Oh, yeah, yeah. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. I got the microphone off. No, so the timing. Ya estuvo. Yes, yes. It was like the microphone off. Ok, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué bueno? Bye. Todo good, right? That's the goal. Todo good. Super esterful days, teacher. It's Friday. You know, Santa's Fridays are like that. Friday, it's very busy. Very busy. Horrible. Very busy, cabal. The traffic, traffic jump, people. You know, it's very challenging. Terrible. Terrible. Yeah, it is. Yeah, so it is. But, well, anyway. Bien, it's Friday. So, do you work? Do you work Saturdays? Do you work Saturdays? Yes. At one. Morning, morning. Oh, just in the morning. Until one, one p.m. Yes, yes, yes. Yes, yes. De allí a perderse uno. Vacations. Star City. Star City. Yeah. That's cool. That's cool. Yeah, necesario. Es necesario. We work all the time. We work all the time. So, we need to switch. Right? Hay que cambiar ahí. Hay que cambiar. Hacer algo distinto. That's the goal. Eso es bueno. That's what I try to do. Eso es lo que también intento hacer. You know, working all the time is like, you need to do something different. Tienes que hacer algo distinto, algo diferente. Yes. Okay. Okay, we're going to check, attend the maze. Okay. Let's welcome to Rossi. She's joining us too now. She's joining us. Rossi, Marita, only three. Well, it's exactly eight o'clock. It's eight. We're on time. On time. It's good. It's good. It's good. Un punto por entrar temprano. Yeah. An extra point. Teacher, an extra point. O decían en la escuela, teacher, por participar. Extra point, teacher. Extra point for participation. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si vieran así. Yes. Yo por salir de cachipurrista. Oh, vaya. Yeah. Yeah, extra point. Extra point. Yes. Bueno, eres estrategia. Como estudiante, eres estrategia. Yeah, it's fascinating. It's good time. Bien. Bueno, vamos a iniciar ya con los que estamos. Always the responsibility. It's important, and especially with Insta4, we had to, and, you know, try to work so hard in what we do. So, this is the way in which we can learn a lot, right? Okay. So, I just want to ask you guys, and I would like to ask you today, about our classes, right? Estamos, like, step-by-step working, y siempre hacemos como un pequeño feedback de lo que hacemos, de nuestro contenido en la clase, de lo que hemos visto, de lo que estudiamos. What do you remember? Who wants to highlight this? So, remember that these classes are being recorded, so you can later, you know, watch the video again at the platform. If you would like to, if you want to reinforce, you can look for this information. So, it's important. Entonces, siempre es importante hacer una retroalimentación de lo que hemos estudiado, de los contenidos que hemos visto, so it's like a process, right? Okay, who wants to, who wants to break the ice? Who wants to share? ¿Quién quiere compartirnos ahí qué estudiamos? Hi, teacher. Okay, perfect. Yeah. All ears. Asked five classmates about daily routing del colega, del colegio. Este, create yes or no question? Answer, answer, answer. Yes. Answer. Answer. Y uso del DAS. Okay. En terceras personas. Estructura en negativo también. DASN'T. All right, that's right, that's okay. So, this is what we got. Some statements. If I would like to ask you, just like a general, general information that we work in a class, I just would like to ask you, can you tell me one, or can you ask a question using do or does, a possible equation using do or does? A ver, cuenten, díganme una pregunta utilizando do or does. Does he like, does he like music? Okay. Or romantic music? Oh, does he like, does he like romantic music? So, we have Manuel Alberto Romero. So, we're going to ask, Manuel, hello. Hello. Hola. Hi. Do you like romantic music? Yes. Yes, I do. Okay. Okay. That's okay. So, in this case, yes, he does, right? Because Veronica was saying a sentence in general, does he like romantic music? So, yes, he does. That's cool. Yeah. And we see some examples using that one. Okay, Maritza, do you have any questions using do or does? Um, does, does Claudia check for church? Okay. Uh-huh. All right. That's okay. Yeah. So, we can, we can ask questions about that and also the possible answer, depending on the person in Plutale and that is actually happening. And as we know, today we are going to work in the last, well, the, this is the first this is like a summary about the contents that we have been studying in a previously. Hacemos como un pequeño, un resumen, right? Like a summary. Es un resumen de toda esta semana. Es decir que las actividades que realizaremos este día van a ser como un review, como un repaso, right? That are going to help us to do that one. So, we have incredible things we're going to discuss here in the class. Remember, you got the freedom to ask all kind of questions you have. Pregunten todo lo que ustedes quieran. Todo referente a esto, pregunten. Porque es importante que, que no vayamos, que nos vayamos como si. Y como les decía, eso es normal que pase que de repente estudiantes que tenemos que son niveles altos y, y de repente hay cosas bien sencillas que se, que, que se les, se les olvida del, del nivel básico. Y algunos, hey, pero es que se puede decir, de verdad, no sabía. Pero ya está bien avanzado. Sí, pero es que no sabía. Entonces, la ventaja es ir step-by-step, right? Practicing. Because the challenge we have as English speakers, ¿saben ustedes que los, los hablantes de inglés tienen un reto, por lo menos aquí en nuestro país? We have a challenge. What is that challenge? ¿Cuál es el reto de nosotros, los que hablamos inglés? Is that we don't have the language everywhere. That's the challenge. English is not around asked. Spanish is around asked all the time, Spanish. But just we don't listen to English with people on the street. ¿Tener un idioma alternativo o no? ¿El reto? Segundo idioma, o sea. Traducir, traducirlo cuando están hablando. Sí, también puede ser uno. El reto que tenemos nosotros es que vivimos en un país de habla español. Español. Entonces, no hay nada que nos haga un feedback afuera. Usted va al trabajo, you speak Spanish. You go to the market and you speak Spanish. You go to your family, you speak Spanish. All the time in Spanish. And also we, as English speakers, we have to look for the way in which we can, I mean, watch TV in English, read, practice. Entonces, el reto de nosotros es ese. El estar manteniendo el inglés activo. Por ejemplo, en mi caso, I work as a teacher, you know, and that's why I have a feedback and I just work all the time. I produce the language, but I need to have an English environment to practice. Entonces, el reto también es ese, que el español está en todos lados. Nosotros tenemos que buscar el inglés. El inglés no nos va a buscar a nosotros. Nosotros tenemos que buscar al inglés. Viendo televisión, una película o algo, chats in English, they can help. Porque el español es en todo lugar. Y así pasa con los teachers también. O sea, nosotros hacemos un feedback. No solo enseño, yo recibo a través del entorno. Television, people, friends in English, everything. Practice vocabulary, practice grammar, practice everything. So, entonces es muy importante que tengamos el inglés en todos lados. Porque hablamos español todo el tiempo. Entonces, cuando alguien dice, hey, es que esta persona habla inglés. Hey, qué genial, habla inglés. Y no cualquiera habla inglés. Y hay unos que, pues, hablan inglés, pero lo hablan quizás a nivel intermedio. Pero hablar inglés a un nivel bueno es cuestión de práctica. Y se logra. Y se logra. Eso es bueno. Así que nuestro resto es que vamos a buscar al inglés, ¿verdad? Ok. Verónica was explaining us a little bit about the yesterday's class, about the practice, about the routine. And she was explaining different topics. And she gave us great information about that. Entre ellas, we asked some questions about our colleagues or co-workers. And what is his or her name? Does he or she work in a marketing department? Does he or she sell products? Does he or she receive some cash? And also, we work with that. Extra hours, bonuses. So, we had a practice with this. And also, we talk about daily routines. We socialize with our partners about what they do in their daily routines. ¿Qué hacen ellos en su rutina diaria? Y ahí pudimos escuchar qué es lo que hacían bastantes de ustedes. Cosas súper interesantes, ¿verdad? Lo que ustedes hacen en su trabajo. Entonces, eso es bueno. Y la pregunta que hacíamos, ¿cómo preguntarle a mi compañero? What do you do in your daily routine? And ask questions to confirm what your classmates do. Does Antonio ask for assistance every morning? Does Manuel receive some emails? Does Erika make phone calls in her job? Does Ana practice English with her colleagues? So, we just like talk about that. Also, we started the use of yes-no equations in simple present. Y teníamos the yes-no equations. En terceras personas, like, does she ask for assistance? Yes, she does or no, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does or no, she doesn't. Y así, estudiamos un poquito las reglas. You know, we started the rules about these instructors. We also work in some exercises in the third person. Y las practicamos muy bien. También hicieron muy bien este ejercicio. Expresaron sus ideas acerca de su rutina diaria. Imagínense, de repente me dicen estudiante, teacher, mire, yo no pensé que fuera, que llegara a decir esto en inglés. Pues, lo está haciendo ya en esta clase. Usted ya en esta clase, en todo este tiempo, nos ha explicado a su trabajo. Nos ha explicado qué hace en su trabajo. Nos ha explicado qué hacen sus compañeros. Cuáles son los departamentos. Miren todo lo que han logrado ustedes. Y esto que estamos a la mitad. Y hay más. We have more for this. So, it's a great advance. So, we just need to practice. Okay, let's introduce now the topic for the new class. Vamos a presentar el tema de esta clase. Y decíamos que era un pequeño backup. Era un pequeño repaso. Entonces, hoy, nos vamos a dar gusto hablando en inglés. ¿Les parece? What do you think? Okay. Yeah, teacher. Perfect. That's what I love. That's what I love. And for this, I just, I need to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia. Just, just allow me a moment. Okay, we got the first one. Alberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lizbeth Serna. Adriana Lizbeth Serna. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Claudia Yesenia Palacios. She's not there. Donina Michelle Fuentes. Present teacher. Donina. Okay. Edgar Gonzalo. Present teacher. Okay, thank you, Donina. Edgar Gonzalo Chacón. Present teacher. Okay, just for a moment. Okay, I'm sorry. I was checking something here. Okay. Edgar, right? Edgar? Yes. Yes, thank you. Thank you. Erika Guadalupe Castro. Present teacher. Helen Dionely Barraza. Present. Okay. Javier Alexis Flores. Present. Karina Elizabeth Hercules. Karina. Elizabeth. She's not. She's absent. Katiel Mayrin Aguilar. Katiel Mayrin Aguilar. She's not. She's absent. Kevin Vladimir Gutierrez. Kevin? Present. Okay. Manuel Alberto Romero. Present. Present. Maritza Noemí Ayala. Maritza Noemí. Maritza Roxana Portales. Present teacher. Okay. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando Carranza. Mónica Lisset Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza Barrientos. No está. Rosy Maybell Meléndez. Present teacher. Thank you. Veronica Elizabeth Sorto. Present teacher. Okay. Okay. That's okay. 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 And then, okay. all right we're gonna work at this let me let me present right now just the content let's present the content okay go ahead with this all right let's do it ¿Qué pasó? One second. Okay, this is the practice about this unit. General objective is to brainstorm about job positions at your workplace and say through activities you do there. I will be able to ask partners that is going to be the goal for this class. It says, ask partners questions about someone else's daily routines and say what they do or they don't. Okay, tenemos ya la primera actividad que vamos a realizar. This is the first activity, so I want you to focus on this. It says, look at the images of people working in different places. Example, warehouse, office, school, building, streets, company. Students will say what they see in the picture and what kind of job you can find there. That's what we had to do. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto vamos a hacer en esta mañana. Así que tengan ya ahí junto a ustedes, ya listo, su cuadernito, su material, ahí el manual, su diccionario, traductor, ahí estamos. Porque vamos, vamos con todo. ¿Qué vamos a hacer? Va a haber algunas imágenes de personas trabajando en diferentes lugares. Ejemplo, puede ser un taller, puede ser una oficina, una escuela, un edificio. And you will see the picture and you will say what jobs we can find in those places. That's what we had to do. Vamos a describir qué, qué tipo de trabajos encontramos en cada, en cada imagen de las que está ahí. Eso vamos a hacer. Usted me dice, teacher, ahí podemos encontrar este trabajo, podemos encontrar esta posición. This job position, this job position. Ok, are you ready? Yes. Yes. Let's go. We go with the first one. Ok, look at this picture. Ok, what do you think is this? What place is this? ¿Qué creen que sea esto? What is this? Bodega. 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 Ok, in English, how do we call this? ¿Qué creen que sea esto? A startup. Is, what? Store? A store. Ok, could be a store. Also could be a warehouse, como el que está aquí. Aquí está la palabra, miren, warehouse. Could be a warehouse, que es como un almacén. Es un almacén. Un warehouse. It's un warehouse. Ok. Ok, what kind of jobs we can find here? So, just, siendo creativos, ¿qué clase de trabajos podemos encontrar aquí? What kind of jobs we can find here? Supervisor. Ok, supervisors. Ok, I'm listening. ¿Qué más? ¿Qué más? Asisten warehouse, ¿se pudiera decir asisten warehouse? No. Asistente de bodega o de almacén. Ok, warehouse assistance. Warehouse assistance, ok. Ok, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto se está poniendo bueno. Forklift. Ok. Montacarguista. Yes, Clifford. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mainance. 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 Ajá, tenemos Mainance. Tenemos... Inventory Manager. Inventory Manager, ok. Yes. Eh, decíamos freighter, freighter también, que es como, el compañero también decía, montacarguistas. It's a freighter. So. That's a freighter. Coordinador. In English. Ah, eh, cool dinner. ¿Cómo sería? Cool dinner. Cool dinner. Cool dinner. Ok, that would be great. Ok, look at the second picture. Look at this. Look at this. Ok. Ok. Hello. Teacher. Yes. A agency. An agency. An agency. Could be an agency. An office. Ok, it could be an office. It's an office. Alright. This could be a company. An office. What kind of job we can find? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos encontrar? What? Secretary. Ok, it could be a secretary. Ok. Create software. A software creator. A software creator. A manager. It could be a manager. Yes. What else? Could we have a manager? Systems engineer. Ok. Accountant. An accountant. Yes, an accountant. All right. All right. Teacher. Uh-huh. An assistant. Ok. Could be an assistant. An assistant manager. And... Engineers. Ya dijeron. Engineers. Engineers. Ok. Engineers. Yes. All right. Ok. Let's go with the next one. Let's move with the next one. Ok. Look at this picture. What do you see there? What things we can find there? Look at this. Gestor de tráfico. ¿Cómo se dice? Sí. ¿Cómo se dice gestor de tráfico? Teacher. Gestor de tráfico. Sí. En este es como traffic manager. Puede ser como traffic assistance, traffic officer. Por ejemplo, hay traffic officers. At least here in the country, en el país, pues es un tipo diferente. Pero en otros países, ese es un traffic officer. Tiene bastante poder. Puede sancionar. No. The drivers. Ok. What else? What else we can do? ¿Qué más? ¿Qué más? Polis. No polis. Polis. Ah. Polis officers. Polis officers. Yes. Polis officers. Traffic line. Truck drive. Drivers. Sí, truck. Driver. No. Ah, no. No dejan pasar. Ok. That's ok. That's ok. Alright, let's go with the next one. Ok, look at this. Look at this. Teacher. Ok. Teachers. Ok, we have... Students. 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 School. Ok, escuelas que están así. No hay alumnos. Así que... Virtual student. Vamos a ponerle virtual student. Estudante virtual. Mentira. Ok, we have a teachers. ¿Qué más? Director. Director. Director or principal. Ok, could be a director or principal. What else? Secretary. Secretary. ¿Eh? Secretary. Secretary. Ok. Or... My name. Main names. Ok. Main names. Main names. O también janitors. Los janitors. Que son como los conserjes. Se escribe así. Canitor. Ahí está en el chat. Janitor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Feature, muebles o pupitres. ¿Cómo dice en inglés? Desk. Desk. Es a desk. Pero en este caso tendría que ser ocupaciones dentro de qué tipo de trabajos hay. Nos hace falta el siguiente. El vice president. Vice president. O vice principal. Que es vice como el subdirector. El vice principal. Like this. Lo escribo acá. Vice principal. También secretaria hay ahí. Secretaria. Sí, ya la mencionaron. Ya había dicho. Yes. También las personas. Librarian. Librarians. Que son los bibliotecarios. Librarians too. Also sellers. There are some. Engineer system también. Porque si dan informático. Los de mantenimiento. Technicals. Yeah. Technicians. Son como los technicians. Son los técnicos. Coordinators. Y los coordinadores. Y los coordinadores. ¿Cómo sería? Coordinators. Ajá. Porque no. No me salía aquí. ¿Cómo era? Ahí está. Ajá. Son como los educativos. O coordinators. Academic coordinators. Son los coordinadores académicos. Academic coordinators. Vamos con el siguiente. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Ahorita. Coordinator. Es academic. Academic coordinator. Look at the chat. Academic coordinator. Ok. Vamos a cambiar. Look at this one. What is an airport? Yes. It's an airport. And what kind of jobs? Aquí hay una variedad de trabajos. Hasta nos podemos dar el lujo de decir what kind of jobs we can find here. Tell me. Flight. Flight attendant. Ah. Flight attendant. Flight attendant. Pilot. Flight attendant. Stewardess. Aeromoza. O azafanta. ¿Qué es lo que hemos? Yes. Teacher, piloto, pilot. Pilot. Creo que se menciona. Pilot. Pilot. Yes. Security guards. Security guards. Yes. Security guards. Que son los agentes de seguridad. Security guards. Y ahí toda clase, you know, in agents, technical support, customer support. Well, it's a variety of kind of jobs. The pilots, the co-pilot, the drivers. Ok. Look at the next one. Vamos con el siguiente. We go with the next one. Ok, this one. I need some candies. I need some. Sellers. Ok, sellers. What place is this? Supermarket. Is that? Supermarket. It's a supermarket. Hasta me dieron a desgarrar algo de lo que se ve aquí. Ok. Cashier. Ok, cashier. Cashier. Yeah. We have cashiers. What else? What else? Security guards. Security guards. Security guards. Security guards. Displayers. Ok, displayers. Yes. Supervisors. 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 My names. My names. Ok, my names. Yeah. My names. Yeah. My names. Manager. Yes. Secretary. The secretary. Secretary. Hey, como se le dice. No, no se. Es que no, no lo puedo traducir bien. Los que reciben. Los que están en la paquetería. Como se le dice. Pero, ¿qué trabajo es ese? Solo guardan los paquetes. Ajá. Y están nosotros, los que reciben el producto cuando uno está pagando. Son dos áreas diferentes. No sé cómo es que, cómo decir. Pero, como el empacador, quizás dice. Entonces, sería. Ajá. Ah, ese es uno. El otro sería. Ay, no me acuerdo. Al que le das tu pertenencia solo para que no haya una cartera en el super paquetero. Es que empacador es como paquetes. Son paquetes. Like this. Así. P-A. P-A-C-K-E-R. Paquet. Ajá. That is a paquet. Pero, ¿cuál es el otro? Que, no sé. Le dice, paqueteros. Paqueteros sería, ¿verdad? No sé. Es que paquetero y empacador es packer. Siempre es. Es packer. Ah, lo mismo. Ah, ok, ok. Yeah. Ok. Bueno. Teacher, bodeguero es groser. Ajá. Yeah. También, cash, boss. Grosser. Yeah, yeah. Es cierto. Esa palabra. Esa es caja. Grosser. What is that? Grosser. The cashers, right? And also, y también están los suppliers. They don't work there, but they make an important job right there. Que son los proveedores, right? The providers, you know, they are in charge of this. Ok. That is a good time. That is actually a good time to practice. Muy bien. Excelente descripción. Han descrito muchos trabajos. Y eso es muy importante. You know, people in charge of those jobs. You know, they have a special experience working. There are some jobs that are, like, more difficult than others, are more dangerous, like this one, for example. And look at this. Different jobs are easy. Some others are risky. Risky jobs. Easy jobs. Look at this. Okay. That is actually one of them. Así que, felicidades por la práctica. Lo han hecho muy bien. Vamos con la siguiente actividad. Let's go with the next activity. You passed this part right now. Okay. For this one, we have the first challenge. What it says. And I want to see. Okay. Much better from here. What it says. Ask different partners what each of the occupations does at the workplace. Pay attention to the questions. So, for example, software engineers, human resources specialists, financial analysts, insurance agent, bookkeeper, and digital marketing manager. Lo que vamos a hacer, como esta es práctica, va a preguntarle a sus compañeros. Vamos a formar grupos más grandes. We're going to make bigger groups. And you're going to ask, ¿cuáles son las ocupaciones que sus compañeros tienen en su lugar de trabajo? Por ejemplo, si decimos, ah, este, Rosie, ah, Rosie is an insurance agent. Pon el nombre, Rosie, insurance agent. Y en este caso, ¿y qué hace? En este caso, ponen la respuesta, I do this, right? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a trabajar en esta parte. Va a buscar de sus compañeros quién tiene estos trabajos, ¿verdad? Who of you have this type of jobs? Y va a describir qué es lo que hace. What you do. What you do. What you do. Okay. Si, por ejemplo, by any chance, pues nadie tenga ese trabajo de los que están ahí, usted puede decir qué es lo que hace en su lugar de trabajo. O que hace en su lugar de trabajo para poder socializar. Ese es el objetivo. Número dos. Usted podrá decir, teacher, pero es que yo ya, ya eso ya lo puedo. La idea es que no lo lea. Que lo diga tal como usted lo recuerde. El objetivo es que a esta altura usted ya no tenga necesidad de ver su cuaderno para decir qué hace, sino que ya sea automático. Okay, I do this one. I work with this area. I do this one. I try with this one. I work with this one. Entonces, vamos a formar grupos, vamos a formar grupos grandes. Usted va a socializar con sus compañeros. You socialize with your partners. Y va a preguntar, ¿hay alguien que sea software engineer? ¿Hay alguien que sea human resources specialist? ¿Hay alguien que sea financial analyst? ¿Hay alguien que sea insurance agent? Ah, sí, yo. Ah, bueno, entonces, okay. ¿Cuál es su nombre? Your name. So you take names. ¿Y qué hace? Okay, I do this one. I'm in charge of customers. I make a phone calls. I check emails. Y entonces anota el nombre de la persona que tenga estas ocupaciones. Si alguien, pues, nadie del grupo tiene este tipo de trabajo, entonces usted puede contar, bueno, no tengo ese trabajo, pero lo que yo hago es esto en la empresa. Yo trabajo en esto, en esto. En inglés. En inglés. That's what we had to do. Okay. Les voy a dar unos minutitos. I will give you three minutes to check your ideas. Para que revise su material, revise su información. Check your information. Y luego podamos socializarlo. Así que, check your information about what you do, what activities. Also, with the goal to speak, not read. El objetivo es que no lo lea, sino que usted lo diga ya con sus propias palabras. No lea, sino que usted lo diga ya con sus propias palabras. Gracias. 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 ready yes okay let's do it let's do it all right so we're gonna make small groups vamos a formar pequeños grupos y vamos a a compartir esta información hay alguien que se ha agregado últimamente recuerden de que pues siempre es importante que que estemos ahí pendiente de la asistencia hay alguien que se incorporó últimamente en la clase your teacher your name what is your name mauricio mauricio orlando okay katiel okay one moment please okay here katiel uh y no se les olvide tener siempre las cámaras encendidas verdad que es algo de rigor y que audita insafor verdad eso no lo digo yo es insafor ellos monitorean y siempre están diciendo que estemos diciéndoles que enciendan las cámaras es algo que sí tienen que hacer muy bien vamos a formar grupos vamos a formar vamos a ver tenemos ok we're gonna make three groups vamos a ser más amplios los grupos y usted en su grupo va a va a preguntar si hay alguno de esos trabajos para eso tiene que tener la presentación que yo les he enviado verdad entonces tienen que tener esta presentación para ir viendo que que trabajo tiene alguno si alguien es algún software engineer human resource specialist financial analyst insurance agent bookkeeper digital marketing manager si no no hay ninguna de esas pues entonces usted explica qué es lo que usted hace what you do ok ok let's do it Gracias. 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 Pero, según le entendí yo, si no había una aquí, que ponga la que usted tiene. Ajá, exacto. Diga la que usted tiene y la agregamos y ponemos, ¿qué hace? Sí, Assistant Accounting o Accounting Assistant. Ajá, Accounting Assistant. Vaya, anotemos entonces, Accounting Assistant. ¿Nombre, Mónica? Sí. Ajá, ¿y qué hace? My name is Mónica. I review correlative of sales invoice. I review correlative of sales sales. Ajá, sí, sí, sí. Invoice. Invoice, ajá. Preparation of BAT book. Preparation. Ajá. Of BAT, BAT book. BAT o BAT? BAT. V-A-T. BAT. Ajá. BAT. Ajá. For the final, final, bueno, se escribe final. Financial, financial. Sí. Financial. Consumer. Consumer. Consumer, no sé, así se escribe. Customer. 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 Para poner consumer final, consumer and taxpayers. Así me salían. Impuestos. Ajá. Taxpayer. Taxpayer. Exacto. Taxpayer. Provision of states. Provision. Of states. Statement. Estates. 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 Sí. Eso se dice como lo más principal. Bueno, voy yo. My name is Veronica. En Occupation Workplaces. Es bookkeeper en este caso que lo tenemos aquí o accountant. General. Account. Preparative balance of financial. Analyze earth and expenses. Expenses. Examine financial account and records. Preparative. Conciliation. Banca. 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 Ajá. Information. Preparation. Quiero ver. Preparative. Financial statements. Financial. Financial. Financial statements. Review checks. Review checks. I make reports. Financial. I verify check every day verify 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 checks every day review a content in each item daily I just granted to to ministry of the Hacienda only okay great Manuel Romero see you bye bye my name is Mauricio okay occupation software engineer as well is handling the technical support area for example computer problems problems with the internet problem with a printer only thank you Manuel he is Manuel my occupation is a doctor my answer I am currently checked laboratory test I also day by day revise patient 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 who call who could currently of COVID-19 only thank you thank you well it's the ocean why my occupation shopping assistant I attend providers I say the off-pride products costing the products costeo productos la primera era atiendo proveedores I change customers atiendo clientes también I made the inventory of the products I made made hago inventario de productos bueno porque a veces de verificar cuando vemos un error si es correcto el dato para ver si se pide o no o no se pide el producto providers bueno para no hacer los milagros solamente eso no sé si las repito si gusta repítela era I attend providers I made the inventory of the products I said the price product posting the product I take customer ok 5 ok ahora sería quien Edgar ok él está bien ansioso en mi caso en mi caso en mi caso es mi en digitizer y verific document y boxes y por el wall de i report errors y make inventories the boxes send products ¿cómo sería otras secursales? ¿cómo sería teacher enviar productos a otras secursales? podría ser como una store como una tienda pero no son tiendas o si digamos son tiendas farmacias son varias farmacias a las que mando productos porque por ejemplo su cruzal en inglés es como usted puede decir branch office una branch office sería así look at the chat branch office branch office branch office ok ok entonces sería central to branch office ok thank you thank you Kevin hola 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 una duda teacher hello compañero de trabajo no sé sería como co-worker compañero de trabajo como se podría decir se dice partners co-workers colleagues colleagues ok ok gracias gracias ok my job consiste in enter codes or names of pharmaceutical products check documents and files check the documents of of my co-workers co-workers make inventories eso sería ok resumen sí ese sería resumen en resumen sería my name is Helen I am assistant manager secretary y bookkeeper bookkeeper sí yes entonces de las otras no tenemos de las otras cuatro no tenemos nadie solo agregaríamos lo de erica y lo mío que sería promotion assistant a promotion assistant es verdad sí lo demás le pondríamos display no en las funciones ajá bueno pues nosotros customer support atención al cliente work orders trabajamos pedidos I check speech on die como revisamos fechas de vencimiento I fill góndolas what my product llenamos las góndolas de nuestro producto sería como expiration dates que fechas de caducidad verdad expiration dates también en verdad que ahí entraría la palabra dispensador 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 ¿cómo haría? ay me dio el nombre ¿quién está hablando? Javier es que no se ve ¿dónde está? tiene que verse allí estoy yo solo oía la voz y no oía ¿quién será? decía yo ok aquí estoy ok pero dispensador es como un dispenser digamos en inglés es un dispenser así y display como display y aplicaría en ellas aplicaría en áreas de ellas un display es ajá es como un monitor monitorea ya sea artículos cosas es un display un display ajá porque ajá porque ahí entrarían lo que dicen ellas que miden fechas hacen pedidos ordenan el producto etc etc montón de cosas que hacen ya no me acuerdo tícher cómo dijo que era multiuso multitasking multitasking ¿cómo se escribe tícher? que nosotros eso somos multitasking 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 multifunciones multifunciones y si no podemos lo inventamos es correcto somos salvadoreños correcto el que sabe se divierte ok ah buen dicho yeah dejaría de ser salvadoreño salvadoreño y el que no critica está bueno vamos a sacar la caja ilustre de las frases célebres todo el abecedario o el caliche bien ya casi terminamos ¿verdad? vamos a regresar ya a la plenaria si vamos a regresar Gracias. Gracias. OK, great job. I was listening to all of you guys and, well, information related to, you know, to the jobs and occupations. And we learned something new. And I also congratulate because you have asked questions and we acquired new knowledge. Eso es bueno también, pues que hagan preguntas. El que estén, teacher, how do you say this in English? Teacher, how do you work at that one? Y vamos a ir trabajando en esas estructuras. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. El estar preguntando constantemente, eso nos ayuda. Adquirimos mayor conocimiento. Nuestro vocabulario se vuelve más amplio, más enriquecedor. Definitivamente es muy bueno. Así que, muy bien. Let's continue, guys. Well, this is actually the time to pass the attendance list. So just give me one moment. I'm going to pass the attendance list. You say present to your names. OK. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Adriana Lisbeth Serna. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Claudia Yesenia Palacios. Donina Michelle Fuentes. Present teacher. Thank you. Edgar Gonzalo Chacón. Present teacher. OK. Erika Guadalupe Castro. Present teacher. All right. Thank you. Helen Yonelli Barraza. Present. Thank you. Javier Alexis Flores. Present. Karina Elizabeth Hercules. Katiel Mayrin Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present teacher. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemi Ayala. Maritza Roxana Portales. Present teacher. OK. Mauricio Orlando Carranza. Present teacher. Thank you. Mónica Lisset Chicas. Mónica Lisset Chicas. Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Meléndez. Present teacher. OK. Y Verónica Elizabeth Sorto. Present teacher. Thank you. OK. Good, good job. Bien. Solo dos cosas. Solo hacerles un pequeño recordatorio. Siempre recuerden de que este día terminamos la actividad 10. Y al final yo me quedo pasando las notas porque tienen que quedar hoy. Así que si alguien no hizo alguna tarea de esta semana. terminenla al finalizar la clase para que podamos estar completos todos eso les comentaba para que no nos vayamos atrasando con las tareas por eso es que es recomendable que al final de la clase usted venga y haga la tarea y la suba porque el tiempo es bastante corto y vamos saliendo de tarea por tarea también recordarles la asistencia INSAFOR nos pide un 80% lo mínimo, claro, tiene que ser 100 pero el 80% es como el límite, entonces tiene que tener un 80% de asistencia porque estos son bueno, son módulos muy importantes y hay una inversión en esto, entonces es importante que lo aprovechemos para que tomemos ese provecho claro, hay situaciones extenuantes que a veces no nos permiten, pero en lo que podamos, la mayor parte de las clases estemos así que eso al final del módulo también hay como un hay una evaluación que es una encuesta de satisfacción que también tiene bastante prioridad para INSAFOR para irlos preparando ya al final de cada módulo se hace una encuesta de satisfacción, ¿qué es una encuesta? esa encuesta nos indica ciertos aspectos que ustedes evalúan de este módulo y ciertas áreas en las que usted pues dice bueno, esto me pareció a mí, me gustó esto trabajamos esto, entonces esa encuesta de satisfacción es muy importante para INSAFOR para que lo tomemos en cuenta, entonces si hacemos esto sería que tenemos que tener lo mínimo de nota 80% en la plataforma de notas oigan bien, mínimo 80% pero ustedes como ya los conozco yo sé que ustedes 100 van a tener entonces no me preocupo por eso esa es una las notas en la plataforma la encuesta de satisfacción y la asistencia de un 80% para arriba eso es prioridad para que podamos continuar con estos proyectos muy bien un paréntesis esa encuesta va a aparecer al final de 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 este módulo si, la hacemos todos juntos esa encuesta la hacemos todos juntos al final del módulo nos tomamos un tiempo ¿sí? si, no, lo escucho lo escucho ok, nos tomamos un tiempo juntos y hacemos la encuesta esa no se hace aparte la hacemos todos la hacemos un mismo día al final de la clase ok ok ok, vamos con la siguiente parte vamos ¿hola? sí, sí, sí fíjense que en carretera por eso no sigo la cámara por eso me toca la explicación para que no se vayan a hacer llamada atención estamos en carretera para salir de los cuerpos pero las actividades siempre vamos a estar al 100% casi no la escucho se escucha como una interferencia de verdad me dice que va en carretera que la disculpa que no puede encender la cámara ah, bueno excelente mire gran traducción ahí ya ve ya ve estamos traductores nosotros aquí muy bien gracias y lo vamos a tomar en cuenta acá así que tenga cuidado también ahí en el camino oye ahí este concentrado concentrado por favor por favor con concentración ahí por favor ok y bueno eso eso es eso es muy bonito muy interesante imagínense los esfuerzos que yo sé que cada uno de ustedes hace y eso yo digo wow realmente es mi respeto mi respeto para ustedes tienen muchas responsabilidades muchas actividades y tienen ese espacio así que mi respeto para ustedes de verdad bien seguimos paramos no no paramos seguimos ok ok vamos a continuar chicos bueno esto es un pez de cake esto es como tener un buen tiempo chicos practica vocabularia la práctica escribir los días de la semana en orden vamos a escribir oiga bien y esto es prueba de fuego esto es otro nivel a different level so we're gonna write los días de la semana en orden vamos a escribir los días de la semana en orden el reto es que lo haga sin diccionario que lo escriba tal como como es que ya vamos ahí con el celular y que no vamos a hacer como 10 de la semana está fácil teacher y ya uno buscar ahí en el diccionario no right the challenge is gonna be by yourself guys como ustedes se recuerden van a escribir los días de la semana en orden cuál es el primer día de la semana para nosotros monday that will be monday in some other in some other cultures they start on sunday en otras culturas ah se empieza del domingo ajá pero nosotros pero nosotros empezamos desde lunes lo vemos más que todo por cuestiones laborales you know jobs and everything and also biblical biblical too el día del señor ok así que le voy a dar unos minutitos para que escriban los días de la semana en english the days of the week in order in english no dictionaries no everything no 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 Ahí el micrófono, por favor, se pueden apagar el micrófono. Ok, great, we'll go with that, all right, cool. Ok, vamos con el primero, vamos con el primero, we go with the first one. What is the first one? Monday. Monday. Day. Ok, vamos a ver, vamos a también a evaluar... Spelling teacher. Yeah, sure, we can. Ok, who wants to help me with the second one? Tu es Day. Ok. Yeah. D-U-E-S-D-A-Y. Alright. Ok. Awesome. Yeah, we got Tuesday. Monday. Tuesday. Tuesday. Si ustedes se fijan, la E ni se pronuncia, la E ni existe aquí en la pronunciación. So, Tuesday. Ok, what is the next one? Wednesday. 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 Exacto, entonces se pronuncia Wednesday, como que ese Nes desaparece y decimos Wednesday. 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 Exacto, Wednesday. And then we have the next one. Thursday. 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 Va, aquí es como con Z, Thurz, 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 Friday 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 Next one Saturday 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 Yes Saturday Y la última Sunday Sunday Así es Hasta en helados Lo venden Hay un helado Que se llama Sunday Entonces Tenemos Monday Tuesday Wednesday Thursday Thursday Friday Saturday 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 Es que a veces Hay influencia británica Por ejemplo Saturday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Entonces Los británicos Ocupan bastante la T It's better It's better 21 22 Saturday Today Sunday Entonces nosotros Oímos Pero el inglés que enseñamos nosotros Es inglés americano ¿Qué quiere decir? Que está mal pronunciado Que está mal pronunciado No Pero como sabemos que el inglés americano Es el que fluye en la región de América Entonces Entonces por eso es que nosotros Pues enseñamos American English Es importante Pues que Que tomemos Lo tomemos en cuenta Right Because of the language Así que Teacher Teacher Siempre Siempre Hablando de eso Porque a veces Se le escucha No sé si en la clase anterior Comentó usted ¿Por qué se le escucha bien acelerado Cuando alguien habla En inglés Y hay otras personas Que cuando hablan el inglés Lo hablan bien despacio ¿Por qué sería? Y llega al punto De que uno Se queda Perdido Como que fuera Otro inglés Diferente Acuérdese que Bueno Es una cuestión lingüística Ahí como cada persona habla Es como aquí Aquí hay unos que hablan Bien despacio Y hay gente que habla Como que Lo van siguiendo Dice Como que es trabalenguas Ahí Yo conozco gente Que habla bastante rápido Ahí es cuestión lingüística Y en cuestión de los acentos Bueno En todos lados Hay una diversidad de acentos Igual en nuestro idioma Usted Escucha el acento De alguien de Puerto Rico Muy distinto Usted escucha el acento De España República Dominicana Incluso en Centroamérica Hay Hay un poquito De variedad De la pronunciación Por ejemplo Las personas de Guatemala Ya han escuchado A las personas de Guatemala Y a nosotros Hablando de español ¿Han escuchado ustedes La diferencia En la pronunciación? El acento Bueno Estoy más cantadito El acento cambia Entonces En inglés Hay una diversidad En Estados Unidos Hay Varias zonas En North Side The West Side The East Side Hay diferentes ingleses Hay personas que hablan inglés Rápido Otros espacios Otros que hablan Oh no My money bro Now I call you back It's going to be in Poland O sea Ese es el acento Es cuestión de acentos Pero Pero usted Tiene la capacidad De poder comprender La mayoría De estos acentos Así que es Eso es algo importante Ok Gracias Alright Ok vamos con la primera actividad We go with the first activity Para eso vamos a Trabajar en lo siguiente What you had to do It says We had to match The verb With the statement Este es como Un daily routing Aquí vemos Un daily routing Lo que usted va a hacer Es que usted va a elegir Un verbo Que vaya completando Este párrafo Esta persona Está hablando Acerca de su daily routing Dice Every day I At half past six First I To the kitchen And A cup of tea Aquí hay números Pero en realidad No tendría que llevar números Porque es un solo párrafo Esta persona Habla acerca de su rutina diaria Lo que usted va a hacer Es que va a tratar De poder encontrar De poder encontrar El orden De estas oraciones Para eso Vamos a trabajar En pequeños grupos Y usted Bueno Tiene que tener la presentación You have to get the presentation Y con su grupo Va a tratar De encontrar El verbo Que vaya En cada una De estas Ok Así que That's what we have to do Bien Ok Así que Vamos a Formar Breakup rooms We're gonna make Let me see Where seventeen Five groups We're gonna make Five groups In the breakup rooms Vamos a formar Cinco grupos Y ustedes van a formar Van a completar This Information Or description About A person's Daily routine That's what we have to do Así que Iniciamos Vamos a tener Unos Five Six minutes To complete this part Let's do it Iniciap Gracias. La primera sería Get up, perdón. ¿Me levanto? No. Cada día yo me levanto, correcto. Pero, 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 vamos a terminar de copiar. Ok. Ok, recuerden que esta presentación está en el grupo está en el grupo de WhatsApp. Ok, teacher. Entonces, empecemos, entonces. Yes, yes. ¿Quién? Hola. ¿Comenzamos, entonces? Ah, ok. Ajá. El segundo sería a la quinta y media, como a la quinta y media primero yo y dar las opciones, pero no las pude ver porque lo he estado compartiendo. Sí, es que las opciones es, es, eso me faltó a mí ver, las hablé. Sí. Por favor. Sí. y creo que sería every day, cada día yo I get up me levanto I get up me levanto I get up at half past six where's I for example to my teeth at half past six sería como lo primero que yo hago puede ser brush 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 my teeth and do the kitchen and cepillar no sería ahí, ¿verdad? ajá brush sería la primera to the kitchen voy a la cocina no, no, no no voy sino que esto te quiche de no no y no 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 Sí, este, sería to the kitchen and the kitchen and take a cup of tea. Take. Eso toma. Sería, 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 ¿verdad? Va, me da, que me salté la cuatro porque no sé qué poner ahí. Sería, es que dice, en español dice, una taza de té y para el desayuno. Para el desayuno. Y entonces yo sería, conseguir. Bueno, yo creo que I go to the bathroom. Voy pa' el baño, luego, I to the bathroom and clean to my tea. Cheats. After I, este es el verbo que no sé cuál es, para vestir. I watch. Para vestir, es decir. Ajá. Es que esa que no va a ser conjugar porque el otro es tres. And I brush my hair. Sepiar mis, mi cabello. Pero el del vestir, no. No sé qué poner. I get. Mira, eh. Guarda me sale a mí vestir, pero no, no pega, va. Me he visto. I get this. Es como, I get dressed. Me he visto. Y se pido bien mi cabello. Ajá. No les pasa. Ajá. Se ven. Pega por. I go to. Es que ahí sería, go. I go to the world. I take the bus. To Cabramatá. Eso. Toma. Es un gran camino a casa, pero. Eso toma. Have. Have. On a long way from home. I arrive. Como que es arriba. Arriba al trabajo. A diez a las ocho. Sí, pero. Ese orden lleva. Todos los días me levanto a las seis de la mañana. Primero voy a la cocina. Llevar una taza de té y tostada para el desayuno. Entonces yo. Entonces voy. Y yo voy. Entonces yo voy. Cepillo mis dientes. Yo cepillo. Después de eso. Peino. Yo creo que. Brush sería. Después de donde dice M. Porque es donde. Después lleva la secuencia. My teeth. My teeth. Ajá. Y lo dejamos en grande. Desde Barro. En. Brush. My teeth. Y cepillo mis dientes. Ajá. Creo que ahí iría más que todo. Brush. Solo que en el cuatro. Si no. Para. Por ahora le digo. Lo dejamos. Entonces. En de. Después de eso. Dice. Y ahí en el cinco. Dice. Y si los podemos. Ajá. A los siete. De la mañana. A las siete y media. Voy. Para el trabajo. Sí. Ya es hora. Voy. Voy. Es go. 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 Otra vez. Go. Arriba se puede ocupar. Ajá. Go. Otra vez. Go. Al baño. Y. Quiero ver lo que sigue. Y. Y. Brush. Brush. Ajá. Y brush. Brush. Después. Y brush. Mis dientes. Luego. Después. Luego. Hay que guiarse también. Luego de eso. Yo. Luego de. Ah. Perdón. Hay que guiarse también por lo que dice la siguiente oración. Porque así más o menos lo voy entendiendo. Ajá. Después de eso. Yo. Eh. Dressel. Yo. Dressel. Creo que es cambiarse. Vestido. Luego yo. No. Lo voy a vestir. Ay. ¿Qué sería Kevin? Ay. 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 ¿Qué? Yo. Me limpio mis dientes. Luego de eso. Yo. Ay. Ya. ¿Qué? Yo. Ah. No. A ver. Porque solo hay hub. Y. Yo. Hago. Yo. No sería. Sería Kevin. Porque luego dice, and my hair, que creo que es mi cabello. Mi cabello, correcto. Se va a trabajar. Ajá. Quiero ver. Go. Sí, voy a vestirme y miro mi pelo. Y después ya sería pasada las 7. I go to work, voy al trabajo. I arrive the bus. Tomo arriba el bus a cabra mata. Sería, it, it get, no, it, a long way from home. Un largo viaje a casa. Y tomo. Sí, ahí va otro take. Ahí va. Eso es lo que yo le digo, que a lo mejor falta. Ah, tomo un largo camino. It's take a long way. Sí, largo camino. No, no, de casa. Go a long way from home. No, quizás un go porque dice, toma el bus a las 7 y es un largo, un largo camino de casa. Como que de la casa del trabajo es largo. It go quizás sería, it go a long way from home. Al final, have no lo hemos usado. No. Al final creo que va en el 12. I have rush. No. 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 Gracias. 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 ¿Qué sería? Yo siento que la cinco es lo décimo que hacemos. Yo pienso que puede ser lo que nos estamos peinando. Yo no me equivoco. ¿Verdad? Es que como ahí dice, por eso le decía yo que era cepillar mi cabello. ¿Por qué? Porque no creo que haya algún problema en que se repitan las palabras. ¿O sí? digo que no, para mí eso sería lo décimo acuérdense que uno se se pierde el tiempo se baña y se cambia y luego se se pierde pero y en las cinco también en español de entender qué es lo décimo pero después que pusimos I brush my teeth after that, ahí que vamos a poner, hay que un saludo Gracias. Ok, vamos a socializar esta información, we are going to socialize this information, para eso vamos a hacer un backup, ustedes me ayudan y vamos a ir contestándolo juntos, ok, es algo que hay que modificar, pues lo modificamos, no hay problema, lo importante es que podamos construir esto, así que el objetivo es que podamos darle sentido, así que no hay respuestas incorrectas, vamos con la siguiente, let's go, every day I, get up, ok, lo voy a dejar así para que, para resaltar, entonces decimos, I get up, right, ok, ¿Qué más? Ed, at half, pat six, first, I, to the kitchen, go, go, I go to the kitchen, right, and a cup of tea, take, right, ok, and I take a cup of tea, tomo una taza de café, o tea, perdón, de té, and toast for breakfast, then I, to the bathroom, aquí es la misma, o sea, al baño, ¿cuál sería acá? Oh, I go to the bathroom, 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 and my teeth, dice los dientes, clean, clean, ok, usamos clean, clean my teeth, right, No, no sería brush, brush, ya vamos a ver, ya vamos a ver, porque creo que, vamos a ver, vamos, luego habla de cabello, entonces creo que no sale bien, after that, I, y dress, es un verbo, necesitamos un verbo para decir que se viste, ¿Cómo sería acá? En este caso es, I get dressed, yes, I get dressed, este, cuando se une significa vestirse, I get dressed, and, y dice el cabello, ¿qué pasa con el cabello? Brush, brush, se lo cepilla, brush, ajá, entonces se lo peina, ajá, por eso era, por eso usábamos brush aquí, para que en el siguiente, eh, fuera, clean, right, half, half, seven, dice, to work, I go to work, I go to work, I go to work, I, the bus, dice, ¿qué pasa con el bus? I take, ¿podemos usar I take the bus? I get, I get the bus, I get the bus, I get the bus to, podemos usar I get the bus, I take the bus también, o sea, podemos usar I take the bus, I get the bus to, is, 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 it is a long way, right, ok, it is, yes, 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 aquí lo resaltamos, por eso lo hemos puesto así en mayúscula, it is a long way, es un largo camino, eh, from home, I, to work, at work, I arrive, I arrive, ajá, yo llego, ajá, yo llego, arrive, arrive, yo llego, y se pronuncia arrive, 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 yo llego al trabajo a las 10, 10 to 8, 10 a las 8, y a las 12 o'clock, I take, I take lunch, I take lunch, I have, I have lunch, I have lunch, I have lunch, acuérdense que para decir que almuerzo, desayuno sería I have breakfast, I have lunch, I have dinner, entonces usamos I have, y miren, lo logramos, miren, lo pudimos completar entre todos, miren que bien, así que, eh, es una estructura que hemos podido lograr, we have done it together, ya así entre todos es más fácil, ¿sí o no? Yes. Ok, me parece bien. Ok, guys, thank you, that was actually great. We go with the next activity, vamos con la siguiente actividad, es Practical Activity, y para eso lo vamos a hacer en parejas, we're going to work in pairs. Vamos a trabajar en la siguiente actividad, es A Little Practice, es Practical Activity, but before, ¿tienen alguna duda sobre esta actividad, alguna pregunta sobre alguna palabra que les quedó una duda? ¿Questions? ¿Preguntas? No question, teacher. No question, ok, alright, ok, vamos con la siguiente actividad que vamos a hacer en parejas. Simple present, right, six activities you do in the box, my daily routine, and six about your partner. In my partner's daily routine. Entonces, va a escribir seis actividades que hace su compañero, y en este caso compara con usted con seis actividades, my daily routine y my partner's daily routine. En ese caso tienen que ser seis, así que para aquellos que, pues, han puesto cómodos, traten de poner otras cosas que ustedes hacen en su trabajo, verdad, incluso pueden poner, si no tienen mucho, por ejemplo, pueden poner que desayunan, I have breakfast, o I have lunch at one, por ejemplo, I have meeting, tengo reuniones, es decir, seis actividades. Así que vamos a unirnos en este momento en parejas y vamos a socializar esta información as partners. That's what we had to do. Ok, pregunta sobre esto, sobre esta actividad. Pero estas no van a ser similares a lo que acabamos de hacer, cortas, o sea, desayuno, me levanto, voy al trabajo a tal hora, o es específico de lo que ya hacemos en el trabajo. Dice, dice acá, seis actividades you do in the box, my daily routine. En este caso, enfocadas más que todo el trabajo. Ajá, enfocadas al trabajo. Well, focus about the job. Pero puede poner otras cosas que usted hace que esté en el trabajo, pero que no necesariamente vayan directamente con el trabajo. Por ejemplo, si usted almuerza ahí en el trabajo, ¿a qué horas almuerza? Puede ser algo, un dato importante. Por ahí no he escuchado, no he escuchado que tienen reuniones. Por ejemplo, no he escuchado, bueno, no sé si tienen reuniones periódicas. Podría ser una actividad adicional que usted haga. O, por ejemplo, que usted, por ejemplo, hace alguna actividad distinta. No sé. Bueno, entonces vamos a compartir en este momento en parejas y va a socializar con su compañero. We're going to have 10 minutes for this activity. Vamos a hacer 8 grupos. Gracias. 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 9icos. 6,8. 8,8. 8,8,18. We're going to work in pairs. 2, 4, 6, 8. 10,11,11,12,13. Tengo esas tres. Tiene Tiene reuniones, ¿no hacen reuniones ustedes mensuales o semanales? Capacitaciones, sí. Capacitaciones. Sí, podría ser, I go, I go to Capacitaciones, creo que es envención. Te dice, workshop, workshop. Workshop. Ahí está en el chat. Sería, I go workshop. Tengo, tengo, I have. I have workshop. Ajá, workshop. Ajá, capacitaciones. O también puede decir trainings. Que son como entrenamientos, trainings. Work, workshop. Sí. Bueno, sería uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas tiene ella? Cuatro. Cuatro. ¿El desayuno no se lo da para su trabajo? No. Es que eso no más. Pero limpia su, pero limpia su máquina o no tiene computadora. Sí tengo, pero no la había considerado como actividad diaria. Yo sí. Cuando me queda tiempo, nada más. Teacher, ¿cómo se dice limpieza para computadora? Cleaning. Otro primo. I clean and computing. Computer cleaning. Computer cleaning. Ajá. Pero en este caso sería clean my computer. Clean my computer. O las computadoras, the computers. Clean the computers. Para decir que lo que usted hace. Yo limpio, limpio las computadoras. I clean the computers. I clean the computers. Yes. Yeah. That's right. ¿Qué más puede poner, Ana? Si quieres, te mencionéme las suyas mientras piensa en las otras dos. Yo tengo cuatro. Ajá. I clean the computers. I am the world of the launch. ¿Cómo se dice el t-shirt cuando uno recibe efectivo de un banco? ¿Cómo? ¿Recibir dinero? ¿Pago? ¿O cómo? No, o sea que el efectivo viene hacia nosotros, pero uno tiene que contarlo y meterlo en boda. ¿Recibe de cash? ¿Sería? ¿Recibe de cash? ¿Recibe de cash? ¿Recibe de cash? ¿Recibe de cash? ¿Y boda de cómo se puede mencionar? ¿Cat and save it? Podría ser entonces contarlo y guardarlo. ¿Cómo dice el t-shirt contigo? ¿Counted? Ahí está en el chat. ¿Counted? ¿Qué no puedo ver? Voy manejando. ¿Hola? Voy manejando en carretera. Ah, va manejando todavía. Ah, por Dios. Oh, my God. Ya, yo pensé, yo bien tranquila la oía. Sí. No, hombre, según yo había llegado a su casa. Igual yo eso pensé. Ajá, qué bien tranquila se oye como que. Ok. Sí, en este caso sería receive the cash, count it and save it. Bueno, si no sigo yo, no se preocupe. Sí, 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 siga. Ajá, este, otra actividad que hago es solicito, como lo explico, solicito productos en sobrestock a las demás sucursales. Ajá. O sea, hay de la farmacia y demás sucursales afuera. Entonces, yo de casa matriz solicito productos de sobrestock a las sucursales. Pero no sé cómo formularla. ¿Cómo sería? Solicito productos. Bueno, nosotros ahí le llamamos códigos, pero para que entienda, solicito productos en sobrestock. ¿Qué es eso de sobrestock? Sobrestock se refiere a que tienen demasiado producto y la venta es, por decirlo así, baja. Por decirlo así, solo venden cinco y que posiblemente ellos tengan 15. O es como un sobrestock de producto que tienen las sucursales. Entonces, eso es una de las actividades diarias que hago, solicitar esos productos de sobrestock que tengan las sucursales y trasladarlos donde sí lo venden. Sí. Ok, entonces, digamos, sería, quiero ver. To request, I request. I request products. Ajá, I request products when, when there, when there are more products. When there are more products. When there are more products. Uh, sí. When there are more products. When there are more products. They need it. ¿Así? ¿Así? Ajá. ¿Mienes necesidad? Ok. Bien, ya casi, ya casi vamos. All right, all right. Bueno, se fue la compañera. Ya casi vamos a movernos por cuestiones del tiempo. Así que, one second. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ahí se lo puse. Ahorita. Ahorita. Ah, sí, preparar, preparar pedido. Bueno, a que ya me dan el, sí, entraría, sí, verdad, porque preparo la ruta, de ahí voy a, a sacar el, las cosas que tengo que llevar. Ah, qué sería preparar pedido, como dijo usted, ¿verdad? Ajá, por eso le puse ahí, o preparar producto. Ajá, sería, de ahí salgo a dejarlo. ¿Qué sería, entregar pedido? Ajá, entregar pedido, qué sería. ¿Qué sería? ¿Qué sería, y, um, sería, delivery? Delivery. Delivery, ajá. De ahí sería. ¿Qué más hace después de eso? Uno, dos, tres, cuatro. Delivery. Ajá, me faltan dos. ¿Qué más hace? De ahí, quiero ver el buen reproducto. De ahí regreso a la empresa, a, a volver a sacar. ¿Algún tipo de documentos, no? Ah, sí, 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 sí. Le podríamos poner, ordenar papelería. Eh, sí, ajá. Sí, ordenar, ajá, porque después que de regreso, ordeno la papelería y la voy a quedar. Ajá. ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? Es, no sé cómo se pronuncia. ¿Dónde está? Ordenar papelería. ¿O qué? Ordenar, pero es que papelería puede ser papers, o si son documentos, es files. No sé cuál de los documentos, o es un papers. Digamos, documentos, entonces. Documentos. Papers, son papelería como papers. Entonces, podría ser archivos, files. ¿Cómo se escribe? Eh, look at the chat. I see in the chat. Like this. Files, order files. Order files. Y, de ahí, entrego eso. Y, de ahí, me voy, ¿cómo es que le dicen? A todo esto, creo. Si, si, ya van a. Ya regresé, se me va a enseñar por. Hola, hola. Hola, hola. No sé qué pasó, me salí, no sé qué pasó. A mí igual, no sé qué pasó. Quizás el Inter ha de haber pasado, no sé. Sí, yo pensé que quizás por error. Bueno, me salí, creo yo, de hecho. No sé. Buenas tardes. Ok, entonces. Two more weeks. Ok, ok. Fifteen. Ok. Bueno, casi regresamos todos. Eh... Bueno, vamos a pasar asistencia. Eh... Quiero preguntar. Bueno, Karina no está. Mónica Lisset, chicas. No está acá, Mónica Lisset, chicas. Por ahí anda, el teacher, por ahí anda. No. Porque en el... En el grupo que lo puso anterior, ahí estaba. Sí, pero no está aquí. Bien. Y... Quiero ver... Adriana Lisbeth Serna. Necesito a alguien que cubra el siguiente espacio. Eh... Vamos a ver... Catiel, ¿se encuentra por acá? Yes. No sé si podría hoy tomar los 10 minutos de refuerzo. ¿Tiene espacio hoy? Yes. Ok, thank you, Catiel. Appreciate it. Entonces, ahí nos haces el favor. Bien. Ok, guys. We're gonna pass the attendance list. Vamos a pasar asistencia. Así que, brevemente, decimos a Alberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Ana Mercedes Amaya. Gracias. Claudia Yesenia Palacios. Present. ¿Quién? ¿Quién? Ana. Sí. Yes. Ok, ok. Claudia Yesenia Palacios. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present. Present. Karina Elizabeth Hércules. Maritza Roxana Portales. Present. Thank you. Mauricio Orlando Carranza. Present teacher. Okay. Mónica Eliseth Chicas. Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Meléndez. Present. Verónica Eliseth Salter. Present teacher. Thank you. Okay guys. Thank you so much for this day, for this effort. Good night. Congratulations. Congratulations. Por favor, pedirles de que completen la tarea de este día y más tarde voy a pasar las notas, así que no se las voy a olvidar. Gracias a todos. Bendiciones y nos veremos en la siguiente clase. Good night teacher. Happy the weekend. You too. Happy vacaciones. Yeah. Happy weekend. You too. Okay, Castiel. Castiel, Castiel. Okay. Y tiene la cámara para que salga en la cámara, tiene que salir. Ah. Okay. ¿Me avisa? Okay. Hola. Hola. Ah, okay, okay, okay. Está bien, me quiero esperar. Gracias. Thank you, Castiel, for the effort y for the change too, porque, bueno, no le correspondía hoy, pero lo está haciendo. Bien, es un gusto. ¿Cómo se encuentra? Bye. Okay. ¿Ha habido algún tema que a usted le gustaría reforzar o algún contenido que usted de repente pues no le entiende mucho o considera que pues los contenidos que hemos estudiado están bien y que no tiene ninguna inquietud? Bueno, pues, creo que algunas, tal vez algunas actividades, bueno, creo que la mayoría he tratado de realizarlas con mis compañeros. Ajá, solo creo que la de ayer, que no, creo que quizás no había entendido de qué se trataba. Pero de ahí sí, la mayoría las he realizado. Excelente. Eso quiere decir que no hay algún tema que pues que sea difícil para usted o que no haya entendido. Yo creo que el objetivo es como hacer un pequeño refuerzo. Ah, okay. Este, bueno, quizás ahora lo de cuando llenamos el párrafo, creo que ese no lo completé. No lo terminé de completar. ¿Le costó? Ajá, es que sí, al principio creo que no le iba a sentir el párrafo. Ajá. Vaya, por ejemplo, tenemos el verbo get up, que en este caso es como para levantarse. Entonces tenemos el verbo get up. Este verbo nos indica que es más que todo para cuando se está dormido, pues si de repente ya es hora y you get up, right? Luego tenemos a half past six, luego pasadas las seis, I go to the kitchen, o sea que decía ahí que iba al baño, a la cocina, perdón, de kitchen, and take a cup of tea. Entonces la persona tomaba una, o have a cup of tea también. Bien, podemos usar la palabra have a cup of tea, y tostadas para el desayuno. Yo creo que en la número dos. Ajá. Era porque decía, que se lo creo que había un take. Podríamos decir también have. Ajá, es que eso, además estaba viendo que sí, porque ya habíamos puesto tu kitchen and have a cup of tea. Ajá. Ajá, y abajo, ¿dónde está la parte que dice I take a bath, the bath, to cover a mate? Ajá, ok. También se puede ocupar, es decir, estos verbos son como alternativos. Podemos usarlos si el significado es desacorde. En este caso, get, también significa obtener, significa conseguir, tomar. En este caso, I get the money. Entonces tienen esa libertad, ese significado. Y luego teníamos, clean my teeth, and after that I get, I get dressed, que en este caso significa vestirse, and brush my hair. Sí, también escribíamos puesto que, clean and brush my teeth. Yeah, and brush my hair. Yes, brush my hair. Yeah, and that was actually the part of the, of the structures. I mean, just following the verbs, and the verb that has the real meaning. That was like the main idea of this. Entonces, más que todo eso era. Pero, ¿cómo se ha sentido? ¿Ha sentido usted, pues, que va comprendiendo todos los temas, que no son difíciles? Por ahorita, creo que sí. Ya había tenido, digamos, una experiencia con inglesantes, había estudiado inglesantes. Sí, sí, estaba estudiando. Acá en la Uropea. Ah, estaba estudiando. Y ya no, ya no continuó. ¿Desde hace cuánto? No, no sé. ¿Cómo? En el 2018. Oh, casi dos años. O sea, ese fue, ajá, ajá, en el 2018 fue el último año que estuve estudiando. Pero, este, bueno, igual siento que después, no es que sea muy fluido para mí, ¿no? Siento que sí me cuesta. Bueno, pero vamos por buen camino. Bueno, y entonces veo también que participa bastante, Catiel, y creo que esa es la ventaja. Es algo que quisiera destacar también. Entonces, sacando esa oportunidad que ya he estudiado antes, le va a ayudar a poder practicar. Entonces, una de las recomendaciones que le puedo dar es de que participe bastante, que eso ayuda muchísimo a dar confianza en el, en nuestro inglés. Entonces, en la fluidez, porque muchas veces nosotros tenemos alguna idea, pero no la decimos, por pena. Es que no sé si la digo, la digo al teacher, porque no sé si está bien. Entonces, just do it. Solo se hace y ya, ¿verdad? Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, veo esa ventaja, Catiel, de que tiene ese espacio de poder practicar inglés. Y veo que se desenvuelve muy bien con sus compañeros. Y eso es bastante acertado. ¿Cuál sería la skill? ¿Cuál sería la habilidad que usted considera que tiene un poquito más de dominio? ¿Qué habilidad en inglés tenemos? El listening, el speaking, el reading, el writing. El reading, maybe. Ok, so it's easy. It's easy to you. O, digamos en la pronunciación también trato de. Ajá. De pronunciarlo realmente. Tal vez como. No, pues está bien, ¿no? Eso es importante. La práctica. Y no, créame, que creo que va por buen camino. De hecho, uno de los desafíos del inglés es eso. La pronunciación. Pronunciar bien. Practicar. Eso ayuda bastante, la verdad. Y, pues, me alegra de que no tenga ninguna duda con los temas que hemos visto. Son bastante factibles para la mayoría. Y eso me he fijado de que muchos tienen un buen dominio. Bueno, usted es una de ellas. Y eso es algo que sí lo tomamos en cuenta. Entonces, con la práctica, la responsabilidad de las clases. Y ya verá que en el módulo 2 se va a soltar un poquito más. Va a ser un poquito más fluido todo. Entonces, vamos como ese paso a paso cada día. Eso sí es bastante valioso. No sé, algo más que a usted le gustaría comentar o antes de culminar la sesión. No, creo que por el momento no. Bueno, la verdad es que no sé a veces. O no sé si es como, digamos. Bueno, no sé si a veces tenemos como demasiado tiempo en los grupos. O sea, no todos practicamos porque tal vez, digamos, no tienen sus respuestas o algo así. Siento que a veces, no sé si practicamos más cuando estamos todos que cuando ya vamos a un solo grupo y estamos en pareja o en tres. No sé, siento que es demasiado a veces el tiempo. Y aún así, algunos se tardan. ¿Se ha fijado? Sí. Es por lo mismo. Es por lo mismo porque creo que hay unos que sí vienen de cero. En su caso, usted no viene de cero. Pero sí tenemos alumnos que vienen de cero. Entonces, ellos, incluso una oración sencilla les es difícil. Entonces, creo que también eso es un factor. Y a veces entramos a los grupos y hay estudiantes que todavía están ahí batallando con algún ejercicio sencillo. Entonces, como que cortarles el espacio es algo que se va midiendo. Entonces, es como que ir respetando el ritmo. Como cada estudiante tiene un ritmo distinto de aprendizaje. Entonces, pero bueno, a medida que se va adquiriendo más conocimiento, ya se vuelve un poquito más práctico. Ya en los módulos siguientes, ya la mayoría es bastante sistemático. Ya han visto este tema en el modo anterior. Entonces, es mucho más fácil y ya se manejó una velocidad más. Entonces, ahorita solo hay cursos, solo así, por virtuales. No hay presenciales. Van a haber presenciales. Eso está, se está ya, se está trabajando. Creo que no este año, este año ya se está, se está trabajando. Pero se va a informar posteriormente en inglés corporativo a través de Insafor. Entonces, a ver qué tal. Bueno, bueno, entonces le agradezco muchísimo por su tiempo, ¿verdad? Ese feedback es muy bueno. Y ánimo, Cattell, you can make a difference. And I really appreciate your time. So, have a beautiful night. And don't forget to work in the homework for this day. Ok, teacher. Thank you. It's a pleasure. Have a beautiful night. Bye, bye. Bye. Bye.